El Día del Músico se celebra cada 22 de noviembre, fecha en la que se rememora a Santa Cecilia, patrona de los músicos, una de las mártires de la primitiva iglesia más veneradas por los cristianos. Según el relato histórico, su padre la casó con un joven llamado Valeriano. En la celebración del matrimonio, en tanto que los músicos tocaban y los invitados se divertían, Cecilia se sentó en un rincón a cantarle a Dios en su corazón y a pedirle su ayuda. Inicialmente este festejo comenzó un 22 de noviembre en Hebreux, Nomandía en el año 1570, con un torneo de compositores de la época y desde 1695 en Edimburgo. Luego le siguieron otros países como Francia, España, Alemania. Más tarde, Latinoamérica asumió la tradición de este día entre los años 1919 y 1920, en Río de Janeiro, Brasil hasta extenderse al resto de América. Desde tiempos inmemoriales, la música ha jugado un papel importante para el desarrollo cultural del mundo. Esto se debe a que inspira en la vida real, pues se empapa de ella y en la historia que viven sus artistas, quienes forman parte de la cultura popular. Nora González, Noticias 12.